Y hoy tenemos invitado a Alejandro Katz, que es crítico, ensayista, traductor, editor, fundador y director de Katz Editores. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con cómo ves hoy el poder en la Argentina. ¿Cómo es el mapa del poder en la Argentina hoy? Pregunta complicada. Ahora, pero creo que la pregunta es complicada porque el mapa del poder está muy complicado. Con algunos datos que son de fácil reconocimiento, el poder político está fuertemente concentrado en el gobierno, pero hay muchos poderes en una sociedad. Es difícil entender cómo se está rediseñando el mapa del poder por el efecto de la designación de Bergoglio como papa, no necesariamente por el modo en el que el poder de la iglesia se modifica por eso, sino por cómo los demás actores del juego del poder van a cambiar su forma de interactuar entre sí. Yo no podría hacer un mapa de la distribución del poder, pero creo que hay un indicador de la fragilidad del equilibrio de los poderes entre sí. Y cuando digo la fragilidad del equilibrio de los poderes, estoy pensando no solo en los tres poderes del Estado, sino el poder económico, el poder sindical, el poder de la sociedad civil, el poder de la oposición política, etc. Y creo que ese indicador que normalmente no es interpretado como un indicador de la fragilidad del poder es la inflación. La inflación es la expresión de la incapacidad de resolver conflictos de poder. Es decir, de algún modo la alta inflación sostenida, y este es el caso en Argentina hoy, la alta inflación sostenida durante un periodo prolongado es un indicador de una anomia muy fuerte y de la imposibilidad de establecer acuerdos entre actores que disputan recursos. Es decir, nadie actúa sobre eso, por eso la anomia. Bueno, todos actúan a favor de sus intereses sin un modo de regular los conflictos. Y la inflación es expresión de esto. Debo decirlo en apoyo de mi tesis y en apoyo de mi honestidad intelectual, que no es una idea mía, quiero decir, hay ya cada vez más trabajos en la sociología económica, más en la sociología económica que en la teoría económica, que muestran cómo la inflación es una expresión de un conflicto, no sólo por la distribución de la renta, sino también por la distribución del poder. Bien interesante es eso, ¿eh? Y en este caso, ¿quién está ganando y quién está perdiendo? Bueno, a ver, en principio yo diría perdemos todos. Perdemos todos, no es cierto, hay algunos que nunca pierden. Pero fundamentalmente perdemos todos. Todos, quiero decir, pierden, es evidente, y esto se ha dicho mucho, los sectores más desprotegidos que no tienen capacidad de defenderse, del sobrecosto que la inflación les aplica a su capacidad de consumo o de sobrevivencia. Pero la inflación implica una pérdida colectiva en la medida en que la inflación es el consumo presente de recursos futuros. Es decir, que lo que estamos haciendo es perder recursos futuros colectivos por no poder resolver conflictos de poder presentes. Ahora, es interesante lo que vos decís. Ahora, más allá de que hay sectores que van sumando poder, digo, que tienen acumulado una capacidad importante de poder y no pueden resolver los conflictos, digo, no es un paralelismo. Digo, ¿se puede acumular poder y no poder resolverlos? Sí, yo creo que sí, porque aventuraría una hipótesis, que habrá que ver si es correcto o no, pero yo creo que es posible acumular poder y no poder resolver los conflictos en la medida en que los órdenes en los que se acumula poder son órdenes de baja calidad de interacción. Quiero decir, el poder económico puede ser cada vez más concentrado, como lo es en el ciclo kirchnerista. El poder político es cada vez más concentrado y autocrático, como lo es en el ciclo kirchnerista. El poder de cierto sindicalismo es cada vez mayor, como lo ha venido siendo. Pero como son esferas de poder que deberían interactuar no desde sus particularidades de grupo, sino desde mecanismos de resolución de conflictos de poder y de intereses que no están actuando, entonces puede haber cada vez más afirmación en distintos universos de poder sin que se puedan resolver los conflictos que se plantean entre ellos. ¿En eso notas una diferencia entre Néstor Kirchner y Cristina? Yo la verdad, yo no digo que no haya diferencias, hay diferencias sin duda. Digamos, ese conflicto de si gobernar es más o menos coordinar, intereses en conflicto. A ver, yo lo que diría es lo siguiente, sin duda hay diferencias, hay diferencias de estilo, hay diferencias de época, hay diferencias de ciclo, hay diferencias... A mí me parece que lo que más nos interesa son las continuidades, no las diferencias. Y cuando digo las continuidades... En todo caso son mucho más las continuidades. Son muchas más las continuidades. Las diferencias me parecen anecdóticas en relación con la comprensión de los procesos. No me parece que las diferencias entre uno y otro introduzcan una ruptura en la comprensión de un proceso que se inicia en 2003 y que tiene una clara continuidad hasta el presente. Que posiblemente él lo hubiera administrado de un modo distinto, pero la lógica subyacente al proceso económico, social, político, etc., yo no creo que haya cambiado. Ahora, ¿cómo explicás esa adhesión, digamos, creciente, de hecho, al gobierno, más allá de lo que dicen hoy las encuestas, de esto de que está perdiendo imagen positiva y demás la presidenta, hace menos de un año ganó con el 54% de los votos, digamos. Esta famosa dicotomía es, los críticos no pueden ver o no quieren ver las cosas buenas, digamos. Así como los adherentes no admiten la más mínima crítica y siempre te remiten a la dictadura como si fuera así antes de ayer, digamos. Sí, sí, sí. A ver, me parece que toda conducta social es multicausada y por tanto debe merecer muchas explicaciones para poder ser entendida. Yo no estoy en condiciones de acercarme a la mayor parte de esas explicaciones y tampoco creo que tengamos el tiempo de abordarlas todas. Mencionaría algunas que me parecen interesantes. Primero, porque es una condición de difícil remoción. Hay una base clientelar importante. Esto hace un piso. Segundo, hay una base de identidad colectiva peronista que ante la falta de alternativas de la misma identidad se conservan fieles a la opción que su identidad primaria les propone. Tercero, creo que, y esto me parece que es importante, lo señalaba en alguna ocasión Eduardo Fidanza de Poliarquía, la evolución del voto y de la intención de voto en las encuestas fuera de los periodos electorales ha sido muy compañera del ciclo económico. Es decir, 2009 es una buena muestra de la relación entre ciclo económico e intención de voto. Tenemos que ir a un corte, pero tengo una pregunta para dejarte para que me contestes después del corte. Con esta propuesta de que la inflación es, digamos, como la fiebre, que muestra un grado de deterioro entre los poderes, ¿estamos rescatando la época de Cavallo? ¿Estamos rescatando la época en que en la Argentina no había inflación? ¿Me contestás después del corte?